Esperemos que sea un número de la suerte y que traiga a partir de ahora un poquito más de... que haya una inflexión. Nosotros estamos esperando hace tiempo una inflexión que creo que se está produciendo. Como he dicho en algunas ocasiones, el festival cada vez está cogiendo más envergadura. Vienen nombres ya importantes dentro del panorama musical a nivel nacional y entonces quiero decir con esto que cada vez coge más color, cada vez coge más enjundia. Y por otro lado, el hecho de que vengan no significa que también las estamos llamando, sino que ellos mismamente, muchas veces las productoras, los representantes, los managers, nos llaman para tocar en el festival. Con lo cual quiere decir eso, lo queremos interpretar en cierto modo, que creemos que es lo que es, como que el festival tiene color, que tiene más presencia afuera, que lo que empezó siendo una cosa local se está convirtiendo en algo, bueno, ya más de... no voy a decir interregional, sería demasiado, a lo mejor, el término un poco obtuso para decirlo, pero podríamos decir que sí que el festival cada vez tiene más proyección fuera, cada vez son más gente la que viene preguntándonos, y eso es porque en los 13 años de trabajo que llevamos algo habremos aprendido, algo hemos hecho bien. Al principio éramos un equipo amateur, éramos un equipo de gente que teníamos ilusión, la ilusión la seguimos manteniendo, y bueno, ha crecido también en presupuesto, el valor, el capital humano que a veces yo creo que mejor, como te decía, creo que hemos aprendido, y bueno, el hecho de que, por ejemplo, un dato de este año, que cada vez haya más gente que se presenta a las convocatorias públicas que hacemos para participar en el festival, cada vez haya más número de grupos, pues también es algo que de alguna manera quiere decir que el festival va bien encaminado. Llevamos 13 años, en algo se tenían que notar esos 13 años, por otro lado, entonces, bueno, el trabajo al final da su fruto, y aunque seguimos siendo un proyecto muy modesto, un festival muy modesto y chiquitito, yo creo que cada vez es más esperado, no solamente por los segovianos, sino por gente que ya sé que sabemos, tenemos constancia, que vienen a ver el festival. El hecho de que, por ejemplo, este año también la Embajada de Austria, alguna marca comercial, en fin, haya más gente que también quiere participar de alguna manera, pues si no, promocionándose, como por ejemplo puede ser el dato más, quizá uno de los más relevantes, que es la participación del propio festival Huercasa como una extensión en uno de los días, yo creo que hace de alguna manera ver que el festival tiene ya poderío, que el 13 quizá es el momento de la inflexión, y que además, como también he dicho en alguna ocasión, está empezando a traer capital privado que quiere arriesgar su dinero para intentar generar negocio. Eso es lo que va a pasar aquí en este emplazamiento, en San Juan de los Caballeros, en el que tres productoras segovianas se han sumado al festival para dar los conciertos que se van a dar. Bueno, se parece sobre todo en que los grupos siguen siendo prioritariamente segovianos, hay un porcentaje, más de la mitad siguen siendo de aquí. El principio básico del Festival de Música Diversa era convertir la ciudad en un escenario para, sobre todo, que los músicos de aquí pudieran ofrecer sus proyectos. Creo que hay muy pocos músicos que no han tocado en el festival, creo que hay más que han tocado varias veces, pero esa idea original sigue viva, sigue manteniéndose, sigue dando sentido a todo el festival, porque, insisto, fue como se concibió, era una época en la que era muy difícil tener un lugar donde tocar, había muchas restricciones en cuanto al directo, y, bueno, ese trabajo se hizo en ese momento, empezó siendo muy, muy modesto, teníamos muy pocos recursos, la gente que trabajamos en él no teníamos ni idea, así tranquilamente te lo puedo decir, y, bueno, yo creo que algo hemos aprendido, y ahora ese espíritu sigue vivo, pero, por supuesto, con ganas de ampliar y de abrirse a otras posibilidades. Por eso os decía antes lo del capital privado, ¿no? Pero, vamos, el espíritu sigue siendo el mismo, el espíritu de la calle, el espíritu de utilizar, como he dicho en algunas ocasiones, emplazamientos interesantes y bonitos dentro de la ciudad, dentro del casco histórico, sobre todo, para que no solamente los segovianos, sino los turistas, posibles público potencial, o incluso los músicos que vienen de fuera disfruten de esta ciudad, que es maravillosa, pues todo eso sigue ahí, y esperemos que no venga nadie a cambiarlo, vaya. Pues tengo que decir que en ese sentido, absolutamente, ¿no? Ahora mismo leía el otro día que no solamente Barcelona, sino Madrid, iba a permitir el directo en los bares. Yo creo que es fundamental, lo he creído siempre, y desde que estoy en este proyecto lo sé y lo creo, dar posibilidad de que los músicos enseñen lo que están haciendo, es generar capital humano, es generar capital cultural, es generar la industria cultural, y es la industria que de alguna manera es objetivo ahora, es target en la Unión Europea, porque aquí no podemos explotar el petróleo, con lo cual el capital humano es prioritario. Entonces, es una forma de que ese capital se ponga de manifiesto, y en estos 13 años no solamente ha mejorado el panorama, en el sentido de que se puede tocar en más sitios, sino que yo creo que la calidad ha pegado también en una vuelta de tuerca bastante importante, ¿no? Hay muchísima música, que es el problema quizá que tenemos ahora, porque si bien, por ejemplo, en los 80, todo el mundo estaba más identificado con una serie de grupos que conocíamos todos, ahora es más difícil, aunque los festivales suelen tener más o menos un cartel muy parecido en cuanto a bandas importantes, pero es más difícil reunir a tanta gente con unos gustos comunes, porque es que hay tanta variedad, hay tanta oferta, que a veces es difícil enterarse de todo lo que está pasando. ¿No haría falta algún local concebido para la música en directo? Bueno, creo que hay dos salas que más o menos se lo han tomado como objetivo, ¿no? Creo que era la sala voz y la sala beat. Quizá una tiene bastante más frecuencia de acciones, es decir, más conciertos. Creo que esos dos proyectos se concibieron exactamente por ese motivo. Ahora los bares están ofreciendo más conciertos que nunca. Yo hay días que asisto atónito a... Tengo conciencia de que hay a lo mejor cinco conciertos en un solo fin de semana. Esta fiebre no sé muy bien a qué responde, me parece fenomenal, lo que no sé si hay público para tanto. Creo que si se echa de menos en Segovia algo puede ser el tener un recinto ya casi más abierto, porque sí que hay recintos como este, pero que no van a superar las 700 personas, y cuando vamos a intentar hacer un concierto con más gente, pues nos enfrentamos a unos costes de producción tan elevados que quitan las ganas de hacer cualquier cosa cualquiera. Esto significa que, bueno, yo creo que encerrado, con esas dos posibilidades tenemos un tamaño medio, que sería el Big Club, y tenemos la sala voz, que sería ya para conciertos más multitudinarios, pero realmente se llenan muy pocas veces esos establecimientos. Es decir, se hacen muchos conciertos, pero luego también tiene que responder el público. Yo creo que el público, no sé si es por saturación o porque también tenemos competidores muy importantes, los que nos dedicamos a este negocio, que es por ejemplo el fútbol, quizás es el que ahora mismo debería dar un poquito más de sí y el que debería comprometerse un poco más, porque los músicos se están comprometiendo mucho, están trabajando muchísimo. Yo veo cada vez más conciertos, insisto, no solamente aquí, sino en otras ciudades en las que también trabajo, y yo creo que eso está bien. Veremos a ver en qué acaba todo esto o si es el comienzo de algo, no lo sé. ¿Qué suele sorprenderte más de los grupos que solicitan formar parte del cartel y que no habías escuchado antes? Bueno, para empezar el entusiasmo y las ganas y la disposición que hay para el sacrificio. Esta es una profesión muy mal pagada, es una profesión muy mal pagada, todos los que estamos en esto metidos trabajamos mucho y recibimos, creemos, al menos, poco a cambio. Cuando veo esa ilusión y esa tesón, veo que es una gente que tiene una voluntad especial. Creo que eso dice mucho del gremio, pero no sabría decirte exactamente qué es lo que puede hacer que todo vaya mucho mejor, porque ni qué es lo que quizás sería más sorprendente. A mí, por ejemplo, en cuanto a estilos musicales, pues ya me sorprenden más los proyectos que procuran salirse un poco de lo convencional. Suelen salir pocas propuestas, digamos que salen de los géneros que más están trabajando, como puede ser el indie, el pop, el rock, y avanzan más en el terreno de la electrónica y demás. Yo creo que en España estamos todavía un poco flojos, salvo del norte, quizás, que ya lo están interiorizando más. Aquí estamos... Pero lo que más me ha sorprendido siempre es la disposición de ellos a darlo todo y a, lo que te decía, sacrificarse. Digamos que ha habido como tres bloques de programación. Independientemente de que luego las piezas... O sea, cogemos piezas para hacer este puzzle, entre comillas, de tres fuentes, digamos. Por un lado están las propuestas que llegan de Segovia, las propuestas que conocemos, las propuestas que son locales. Y de ahí siempre se hace una selección. Por otro lado están las propuestas que vienen directamente a nosotros a través de la convocatoria que hacemos. Suele ser difícil que no supere... Bueno, en los últimos años se han superado las 50, 60 propuestas siempre y de ahí siempre cogemos cuatro proyectos. Es decir, pueden ser segovianos, pueden ser de cualesquiera, como te comentábamos antes de empezar la entrevista, pues este año, por ejemplo, viene una formación de Granada que va a hacer un concierto para niños. Vienen dos formaciones de Canarias, una que es el hombre lobo internacional, que es un solista y come animal come, que es un quinteto. Vienen cromática pistona que viene de Madrid. Es decir, de ahí podemos coger cosas de Segovia o cosas de fuera, digamos que es el punto intermedio. Este año han salido cuatro y un proyecto que tiene su origen, o por lo menos tiene un músico que es de Segovia, Cool Trans, que tocará en la plaza de San Martín. Y esa, digamos, que es la segunda parte. Y luego la tercera parte son esas propuestas que recibimos de fuera que, digamos, o controlamos porque nosotros decidimos o no controlamos porque son aportaciones como la de la Embajada de Austria, son aportaciones como la del Werke Saagantri Festival o son propuestas que hacen los promotores, los productores segovianos. Digamos que esas serían las cuatro. ¿Serías capaz de numerar toda la diversidad de estilos que hay en este festival? Estilos, yo creo que, a ver, pues mira, desde el country hay folk, hay rock, hay jazz, iba a decir blues, pero no hay blues este año, si no recuerdo mal, hay indie, hay power pop, hay música de raíz, hay música clásica, hay música contemporánea, hay... Yo creo que hay de todo, menos electrónica puede que estemos tocando todos los estilos. Y luego diferentes fusiones, pues el funk con el soul, en fin, yo creo que está bastante variado. El que no pueda disfrutar de al menos una es porque lo tiene muy difícil ya en general, no porque no haya para disfrutar todo el mundo con cada uno de los gustos que haya dentro del festival. Bueno, ya tendríamos que llamarle otra manera, no diversa, pero si me quedara con tres estilos, bueno, a mí me gusta mucho el rock, tengo que reconocerlo. Me gusta mucho el rock, me gusta mucho el blues, cada vez me gusta más el jazz. Es que es difícil la pregunta, porque a medida que voy diciendo estilos, voy viendo otros que también me gustan, esto es como el cuento del Mujic y el Diablo. Entonces a mí, por ejemplo, ahora que he estado hablando del country, pues me encanta el country. Yo era fan de los clásicos como Hank William, Hank Snow y Ernest Tapp, antiguos countrymans que eran para mí los inspiradores de todo lo que pasa ahora en la música country. Y ese country me encanta, ¿no? Pero quizá, quizá, si tuviera que decidir por qué me ponen una pistola en el pecho, diría que el jazz quizá ahora. Primero, es una propuesta original. Segundo, porque los grupos disfrutan mucho tocando en ese concierto intercalado que toca uno o toca otro. Y luego tercero, porque a la gente le hace mucha gracia el concepto. Entonces, ahondar en él ha sido casi un fundamental, ¿no? También es un concepto que sepamos tiene su origen en el festival. Entonces, también es una cosa que tenemos con mucho cariño, ¿no? No hemos visto batallas de bandas como las que habíamos hecho aquí en ninguna parte. No significa que no las haya, pero no tenemos constancia. Entonces, por lo menos desde que las llevamos haciendo, eso nos hace tener ahí como una especie de aprecio especial a ese formato de concierto. Pues, si te digo la verdad, ahora mismo, bueno, no sé. Hombre, por supuesto no me gustaría, pero más que por la envidia del festival, sino porque la ciudad estuviera tan animada como, por ejemplo, se pone Aranda de Duero con el sonorama. A mí me gusta mucho el BBK también. Pero quizá lo que más me gusta es esa idea del sonorama por una razón muy simple. Porque si te vas a festivales grandes, estás prácticamente condenado al recinto, en muchos de ellos, lo digo en todos. Sin embargo, ahí en este caso, que es el caso que aquí podríamos extrapolar si algún día llegáramos a eso, sería la ciudad por un lado y por otro lado, el recinto festivalero típico, que es como una especie de lugar donde se juntan las masas. ¿Por qué? Porque en cierto modo tendrías cabida para la gente que quiere ese tipo de conciertos y para la gente. Pero a mí me gusta mucho una cosa de este festival y es la variedad que no hay... O sea, en un festival importante de otra capital no puedes encontrar un concierto de música clásica, por ejemplo. Eso hasta las propuestas muchas veces nos dicen esta propuesta va fenomenal a vuestro festival porque es música de tal. Pensando que la música que es aquí es fundamentalmente étnica o folk, ¿no? Pero creo que envidiar quizá por volumen y eso sería. Pero yo la verdad es que quizá ya porque empiezo a estar mayor no me gusta tanto el concepto de estar en un recinto en el que hay tantas personas sino que a lo mejor una cosa como esta de 800, 700 personas ya es la que casi puedo reconocer al público y me puedo mover me parece más interesante. Pero eso es una opinión personal. Como profesional, hombre, te tendría que decir pues mira, el BBK me gusta mucho porque son cientos de miles de personas en un fin de semana y genera un volumen de negocio muy interesante, ¿no? Muy importante. Está muy apoyado por las instituciones, está muy apoyado por el gobierno vasco, está muy apoyado por el ayuntamiento de Bilbao y ese apoyo, pues quizá a pesar de que nosotros aquí tenemos a la diputación y al ayuntamiento, no es ese pedazo de presupuesto que destina allí, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo del niño no hay que envidiarlo, ahí también es demasiado, demasiado grande, ¿no?